Escucha mi canción de amor, bien sabes tú que es para ti La hice con la devoción que es para mí una oración Madrecita tu nombre es Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración, la reina del hogar Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y oran de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre es Boco, Madrecita Ideal Tu nombre es Boco, Madrecita Ideal Música Tu vida es mi inspiración, así viví con ilusión Viejita de mi soñación, eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí para vivir feliz los dos Para cantar y en ti confiar, mis cuitas y mi amor Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y oran de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre es Boco, Madrecita Ideal Tu nombre es Boco, Madrecita Ideal Música Música Gracias por ver el video.